¿Qué es la enfermedad de transmisión sexual? Las enfermedades como la sífilis, gonorrea, herpes genitales, lupus, hepatitis B y C, estas últimas son menos conocida por transmitirse de esta manera. El preservativo el arma más poderosa para evitar embarazo no deseados y la prevención de las enfermedades anteriormente expuestas. Según una investigación de la Fundación ACEN Argentina sólo el 20,5% de la población usa preservativo, mientras que el 65% de la población lo hace esporádicamente, cuando tiene relaciones y el 14,5% restante reconociendo nunca haberlo usado. Fundación ACEN Argentina Fundación ACEN Argentina